Ganó Esteban, acá está Paredes, Boseyur el centro, un rebote para el gol Gol Chilero, gol Chilero, gol Chilero, gol Chilero, gol Chilero, gol Chilero, gol Chilero Bueno va pasando para Paredes que le va apuntando Girando para acá, se va Paredes, mira ahí es por izquierda Suelta la paloma, gana ahí, tiro, viene, aburra la pelota, gol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!